Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy es un día muy especial para mí Porque hoy es 25 de septiembre y es mi cumpleaños A pesar de que es mi cumpleaños, hay que trabajar Y estoy aquí sentada para probar con ustedes un nuevo producto Que acaba de sacar Huda Beauty Y digo acaba de sacar porque justamente hoy, que es el día de mi cumpleaños Ellos están sacando un delineador que vamos a estar poniendo a prueba Que por cierto chicos, es este que está aquí atrás Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros de ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que larga, vamos a comenzar Chicos, nuevamente estoy probando un micrófono nuevo Que es este que está aquí Que es el regalo que me dieron mis papás Y este micrófono creo que suena demasiado bien Porque es una muy buena marca Así que vayan comentándome ustedes allá abajito Qué les parece el audio, les gusta, no les gusta Y ustedes saben, si a ustedes no les gusta Pues lo cambiamos Y si les gusta, pues lo dejamos Y como les decía chicos, el día de hoy vamos a estar probando El nuevo producto que acaba de sacar Huda Beauty Que la verdad déjenme decirles que el empaque me fascinó Esto me llegó justamente ayer Si ustedes me siguen por Instagram lo pudieron ver Esto como les digo lo estoy grabando un 25 de septiembre Y por supuesto ustedes lo van a estar viendo el 27 por ahí Pero sí, la verdad me encantó Esto es algo que voy a guardar para siempre chicos No solamente porque trae esto Que es lo que utilizan los directores para dirigir novelas, películas ¿Cómo se le llama esto? No me acuerdo en estos momentos Pero no solamente lo voy a guardar por eso Porque yo hago YouTube y todo eso Sino que este delineador sale el día de hoy Que es mi cumpleaños Como les dije al principio del video Y aparte, aquí abajo Tiene la fecha de mi cumpleaños Pero obviamente ellos no me mandaron esto porque mi cumpleaños Ni nada por el estilo Tiene la fecha de mi cumpleaños Es porque esto sale el día de hoy Así que esto lo voy a guardar por el resto de mi vida Pero bueno, ahí dice como pueden ver Huda Beauty Y dice Lifeliner Esto al abrirlo aquí Aquí tenemos el producto estrella Que es como les digo el delineador Lo vamos a poner a prueba Y estoy emocionada de ponerlo a prueba Porque me gustaría ver qué tal funciona Ya que hasta el sol de hoy No he podido encontrar el delineador perfecto Porque ya a veces hay delineadores O que no son muy oscuros Que no pintan O sino que la puntita no es cómoda No trabaja bien Entonces como les digo No he podido encontrar el delineador perfecto Así que vamos a poner este a prueba el día de hoy Como pueden ver Tenemos por acá el panfleto Esta es la dueña de Huda Beauty Ella es súper hermosa Y por acá dice Lifeliner Que así es como se llama el delineador Y dice The Lifeproof Eyeliner You Can Live Without Así que este delineador por lo que se ve Va a ser waterproof o resistente al agua Vamos a ver qué dice por acá Aquí dice que te presentamos el nuevo delineador Que es Dual and Lifeproof Eyeliner Que lo que quiere decir que es un delineador dual Y para ellos lo que quiere decir Lifeproof Es que va a ser de larga duración A prueba de agua A prueba de sudor Y que esta también es a prueba de ¿Desvanecerse? ¿Hace eso y dice? La verdad no sé Pero dice Faithproof O sea que no se va a desvanecer así de la nada Y que es súper mate Y súper negro Una parte es líquida Y la otra parte es un lápiz Y eso es lo que dice Y que por supuesto va a salir el día de hoy Que es 25 de septiembre Y también en el panfleto dice Que viene un Makeup Remover Balm Que lo que quiere decir es que esto es un desmaquillante Y que crearon esto como para acelerar el procedimiento De quitarte el maquillaje con más facilidad Porque ya ven que los productos waterproof A veces es bastante fastidioso En el momento de quitarlo Entonces esto me agrada Y por supuesto lo vamos a poner a prueba también el día de hoy Y como pueden ver también me enviaron pestañas Las pestañas si no lo vamos a utilizar el día de hoy Porque son unas pestañas que están hermosísimas Súper dramáticas Así que este lo vamos a guardar para después Pero este es el hoodie número 23 Ahora sí chicos vamos a pasar a lo que es el delineador El empaque me encanta Huda Beauty hace unos empaques espectaculares En todos sus productos Y como dicen ellos Sí en definitivo es un producto que es dual Que lo que quiere decir que es doble Trae por acá un lápiz negro Y de este otro lado trae lo que es su delineador Por alguna razón pensé que iba a ser un delineador en lápiz Yo personalmente soy amante más de delineadores en lápiz Porque creo que es más fácil Pero bueno este viene así Yo por lo general no soy de personas que utilizo lápiz Debajo de los ojos En la línea de agua inferior Ni siquiera en la partecita de arriba Pero el día de hoy vamos a estar colocando Delineado en los ojos Y con la cámara ya más de cerca Vamos a pasar ahora sí A probar el delineador Y así se ve la puntita de esta Viendo así la puntita Se ve que va a ser de esas brochitas Que me va a gustar Y sé que me va a gustar Porque es finito Ya ven que hay delineadores Que te viene con la brochita normal Gruesa Y es como difícil En el momento De querer hacerte un delineado de gato Cuando la brochita no es de puntita Por lo menos los delineadores De NYC Que son buenísimos Económicos Súper negros Pero cuando ves la brochita Literal es una brochita Normal cuadrada Gruesa Entonces es difícil En el momento de hacerse el delineado Entonces para mí Al ver esta brochita así Es un súper plus Porque me va a ayudar muchísimo Y veamos a ver qué tal Algo que estoy viendo Es que sí en definitivo Es súper súper negro Y bueno chicos Así me salió el delineado Por alguna razón Yo siento que Tengo los ojos Como totalmente diferentes Uno siempre Me lo tengo que hacer Más grueso que el otro Incluso después de Haberme hecho la cirugía Siempre tengo que hacerme Este como un poquito Más grueso que este Vamos a pasar ahora A probar Lo que es el lápiz De el otro lado Que es este Que está aquí Y me lo va a estar colocando En la partecita De arriba de los ojos No en la partecita abajo Porque siento que Me va a ver muy extraña Y porque como les digo No estoy muy acostumbrada Entonces vamos a ver Qué tal La partecita De arriba de las pestañas Es muy suave chicos Súper suavecito Que pinta de una vez Y ven que No me está costando Para nada Pintar Y bueno chicos Voy a pasar a colocarme Pestañas postizas Para no verme Rara Pero me voy a poner Unas pestañas postizas Súper naturales Para que se vean Un poquito mejor Obviamente no me voy a estar Colocando rímel Porque si no Así de esa manera No vamos a poder ver Qué producto es el que mancha Así que déjenme pasar A ponerme rapidito Mis pestañas Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos Ya que regreso con ustedes Y con las pestañas puestas Como les dije No me estoy colocando rímel Ni nada por el estilo Porque queremos poner A prueba este delineador Y si están interesadas Las pestañas que estoy utilizando Son las que compré En Shop Miss A Que la verdad Me fascina Me encantan Porque son súper naturales Y lo mejor de todo Es que son súper cómodos Entonces lo voy a poder cargar El día de hoy Y qué les puedo decir chicos De este producto Nuevo que sacó Huda Beauty Me encanta Como les digo Que la brochita sea finita Así de esa manera Se puede trabajar mejor Se puede hacer el delineado De gato mucho más fácil Algo que me tiene como entre Será que me gustó Será que no me gustó Es que la fórmula Es una fórmula Un poco espesa A la vez me gusta Porque así de esa manera Trabajas mejor Y no se te chorrea Pero a la misma vez Que sea tan espesa Es como también Difícil de trabajar Eso ya es gusto personal Depende de cómo te guste a ti Yo estoy como que me gusta Pero a la vez No me gusta Me hubiese gustado Que fuese un poquito Más líquido Así que por el momento Eso es lo que pienso De este producto Pero vamos a ver Cómo nos va Durante todo el día Si esto se mancha O no se mancha Vamos a ver Cómo trabaja Y de este otro lado El lápiz Me gustó Porque se siente Bastante suavecito En el momento De utilizarlo Tiene bastante pigmento Y eso es un super plus Porque ya ven Que esa parte del ojo Es delicado Y mientras el lápiz Sea más suave Mejor todavía Entonces Por el momento Vamos bastante bien Pero vamos a ver Cómo nos va Durante todo el día Y otra cosita Que olvidé mencionarle Es que sí El delineador Es totalmente negro Y totalmente mate Chicos Estoy aquí En Hobby Lobby Y quería pasar por acá Para mostrarles Cómo va el delineador Creo que va bastante Bastante bien Eso sí Acabo de percatarme Alguien pasó Y yo hablando Pero acabo de percatarme Que esta partecita Del ojo Por el lagrimal Está como oscurito No sé si lo ven O no Y obviamente Esto no es por el delineador líquido Sino por el delineador En lápiz Que quiere decir Que mancha No sé si este producto Sea waterproof Porque no leí Esa partecita Del lápiz Cuando llegue a la casa Vamos a averiguarlo Si es waterproof Y mancha Es como que ¿Qué? Pero sí El delineador Se ve bastante bien Bastante bonito Y me encanta El fondo en el que estoy Que son flores Chicos Estoy ahora En At Home Que es un departamento Que vende cosas Para el hogar Pero paso por acá Nuevamente Para mostrarles Cómo va El delineador Todavía va bastante bien Eso sí Todavía me veo como Manchado Esta zona Pero vamos bastante bien He estado sudando chicos Porque afuera hace un calor Y miren Me dio a mí por vestirme así Con este calor Tan terrible Pero sí chicos Vamos bastante Bastante bien Con el delineador Chicos Aquí sudando la gota gorda Pueden ver que estoy como Sudando Porque hace un calor Terrible Creo que va bastante Bastante bien Algo que todavía noto Es que sí Se me manchó Más Esta partecita Y creo que por acá También se me manchó Un poquito Pueden ustedes verlo Entonces chicos No muy fan Del delineador Del lápiz Chicos Estoy ahorita En el centro comercial Y quería pasar por acá Para que vean Cómo se ve El delineador Dejen me arreglar Aquí la luz El delineador Todavía se sigue viendo Bastante bien Pero sí Me sigo manchando Todavía bastante Por el otro Delineador En lápiz O sea Voy a comer ahorita Un poco Pero Así la fe De este delineador Chicos Ya Me voy a pasar a quitar El maquillaje Pero miren Quiero que ustedes vean Cómo tengo el ojo Enmanchado O sea Súper manchado Por supuesto Hoy es mi cumpleaños Y no me voy a ir así A comer Con los ojos Todos manchados Y como les dije Durante todo el video No creo que sea El delineador líquido Sino el lápiz Que viene ahí Entonces eso es algo Que sí utilizaría Pero en la partecita De abajo de los ojos Más no En la partecita de arriba Como lo hice Y lo quise poner ahí Precisamente para probar Si mancha o no Y ochito Me está tocando la puerta Pero bueno Estaba también revisando Que en ninguna parte De el ¿Qué pasó papi? Que en ninguna parte El polleto Dice que el lápiz Es waterproof Sino que Solamente el delineador En líquido Entonces Bueno Ya ven Por eso es que estoy así Toda manchada Pero ya es hora De quitarme Esto Y vamos a estar probando Este producto Que vino En el empaque Es un bálsamo Oh my god Las pestañas Están súper pegadísimas Y lo que voy a hacer Ahorita Es agarrar Un desmaquillante Y limpiarme Todo el maquillaje Como pueden ver Todavía me queda Como un poquitico Ahí Vamos a agarrar Otro poquitico Más Y desvanecerlo Me parece Me parece que Sí lo desvanece Totalmente Pero siento Que todas Estas cositas Que me quedan En el ojo Ya es por la pega De las pestañas Y todo eso Pero este desmaquillante La verdad Me encantó Se siente Súper Súper suavecito En la piel Es muy refrescante Y lo mejor de todo Es que no se siente Súper aceitoso O sea No sé Es como literalmente Una crema Un bálsamo Me encantó La verdad que sí Y bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar El videito Del día de hoy Si me preguntan Qué pienso Al respecto De este producto De Huda Beauty Disculpen En ocho Que está ladrando Les puedo decir Que me gusta Más no me encanta Me gusta Porque el delineador Trabaja muy bien Y pudieron ver Ustedes que no mancha Pero no me gusta Porque el delineador Que no es líquido Sino el del lápiz Mancha totalmente O por lo menos A mí me mancha Puede ser que A otras personas no Porque sé que Todos tenemos Como párpados Diferentes Unos más grasosos Que otros Y todo eso A mi punto de vista A lo que yo vi A cómo me funcionó A mí Si me mancha Muchísimo Los ojos Entonces Ya es cuestión De ustedes Si lo quieren comprar Y probar Y todo eso Ahí les di mi opinión Los llevé conmigo Para que vieran Cómo funcionaba Y bueno No tengo más nada Que decir chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden Seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chao